Este camarada mío, tantas historias, tantas cosas en yates, vacaciones, espadrino de mija, es el ídolo, campeón mexicano, Canelo Álvarez. Camarada, muchas gracias, primo. Muchas gracias, thank you, thank you very much. Muchas gracias, campeón, for joining us. Normally on this show, we like to do a little tequila shot with our guests, pero today this is something special, this is the Chingo de Mayo edition, we have Canelo. I have to ask, I would love to share, it would be an honor to share a bottle con fleas con el campeón Canelo. De hecho, le dije a mi manager que se me antojan con fleas, pero estos güeyes nunca me trajeron, nunca me traen. Yo nomás digo, hey, pues I'm hungry. Can I have, may I have your spoon? Ladies and gentlemen, this spoon touched the mouth of a mexican idol. Un pinche campeón, it is an honor. I am sharing con fleas with my good friend, Canelo Álvarez. This is really happening. This is really happening. Un honor, neta güey. It's a dream of mine, neta, un honor. Ok, lo que todo mundo quiere saber es, cuando perdiste contra Floyd Mayweather. Tú le prometiste a tu público, when I win, I'm going to have a big party en Guadalajara. ¿Qué pasó en el party? Ah, sí, tuve una fiesta grande allá en Guadalajara. Fue Dr. Phil, Dr. Dre, muchos doctores. Ah, poco. El mismo DJ de la Quince Ruby, he was my DJ. No mames, ¿qué güey? El CEO de Panecitos Bimbos, Angancito, he was there. Y las Kardashians. ¿Qué? Pero lo que no me gustó, güey, es que las Kardashians les di una invitation, ¿verdad? Kardashians. Yo no puse Jenner. No Jenner. No mames, güey. Es vato, güey. Nobody told me. Yo estoy hablando con este güey for 20 minutes. Oh, where are you from? Oh, do you like surfing? I'm boxer. You like boxing? Chit-chat con este güey. Esos cabrones didn't tell nobody. Que la vato. Here, at my party, you're going to bring that to my house, my party. Disrespect. You want to disrespect me and my house, my party, and my pinche party. Say, güey. This ain't what you want, playa. Lo que le dije. You don't want no problems. Okay, Canelo, I was watching the TV and you have a new commercial with Sylvester Stallone que dice, at the end, be bolder. Be bold, be bolder. Este, ¿qué significa be bolder? Be bolder. Ah, sí. Pues, pues no sé, güey. Este, el script nomás me lo dieron y yo nomás, yo nomás digo lo que diga el script. Este, realmente el inglés... Está cabrón, güey. Todo el mundo quiere saber, Canelo, ¿qué va a pasar con la pelea contra Triple G? Ah, sí, sí, sí. Cap G es mi camarada. Sí, este güey, Cap G, sí, es buena gente. Pues, güey, The Same Hairstyles también. Allá en Atlanta, Georgia. Yo voy, en College Park y de volada, yin, 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 yin. Me ponen así, uh, Tama Malone, el mixtape. Y este, da, 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 da. Y andaba allá con mis girlfriends. Chingo de viejas, chingo de girlfriend. Canelo, what is your message to Julio César Chávez Jr.? Primeramente, les quiero decir, tengo mucho respeto por el gran hombre, boxeador, campeón mexicano, ídolo mío, Julio César Chávez. Ahora, tu pinche hijo, lo voy a cachetear, güey, en la televisión, por chiflao. Bien, hocicón, falta de respeto este muchachito. César Jr., me voy a quitar el cinto, güey. Lo dice, César, ven pa' acá, cabrón. ¿Qué hiciste? Lo voy a disciplinar, le voy a dar un pinche stack and slap. ¿Sabes, culero? Hasta Sinaloa. Con todo respeto, Mr. Chávez, Canelo Álvarez. Y no más les quiero recordar, gracias por atender este evento. Y recuerda, Oprah me la pela. Este es el pinche show con las pinches preguntas más mamalonas. Subscribe. My English Swing Level is still more than Floyd Mayweather.